Conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com Subí el volumen Aumentar el brillo a la pantalla Ya comienza Solo Banfield Por Ecomedios AM1220 Transmitimos una pasión Si yo fuera Maradona Viviría como él Si yo fuera Maradona Frente a cualquier portería Si yo fuera Maradona Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona Perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba Si yo fuera Maradona Viviría como él Mil cohetes, mil amigos Lo que venga mil por cien Si yo fuera Maradona Saldríamos de visión Pa' gritarles a la FIFA Que ellos son el gran ladrón La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola No sé, creo que uno en la previa Tenía pensado más o menos Que iba a ser hoy Tenía un poco asimilada La noticia después de ayer Pero discúlpenme Pido perdón porque en el vivo No lo puedo manejar No sé ni qué decir Realmente Murió el mejor jugador De la historia Murió el argentino Más famoso En la historia Prácticamente El hombre más famoso Del mundo En un planeta Sin internet Murió Murió el más grande Que es Diego Armando Maradona Y realmente Personalmente La noticia Fue inesperada Fue un Lo pensó Uno en su interior Tal vez Le pasó la idea ¿No? Pero creo que Nadie se imaginaba Un mundo Sin Maradona Creo que nadie Nadie lo tenía planeado Nadie En ninguna fantasía Ni su mayor enemigo Creo que lo Lo habría pensado Y menos 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 ahora Menos Con 60 años Menos Menos en este momento ¿No? Que tal vez se lo notaba Se lo veía No como Como uno tal vez lo recuerda En otras veces Con tanta energía Pero Pero dispuesto Después hay un tema atrás ¿No? De De quién lo ponía ahí Quién lo exponía tanto Pero No viene al caso Me parece No es lo que queremos Hablar hoy Lo que queremos Es 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 expresar El cariño De lo que vimos De lo que vimos Desde ayer En la Casa Rosada En Plaza de Mayo Que vimos tal vez Lo mejor que tiene El argentino Y en un momento Hoy por la tarde Tal vez llegamos a ver También lo peor ¿No? Las peores cosas Que tiene El argentino El argentino El sentimiento popular El sentimiento Del fútbol Porque pasaron Porque pasaron cosas Feas Que no están buenas Hubo heridos Hubo Hubo Caos Y también hubo Cosas hermosas Personalmente Estoy prácticamente Sin dormir Por Por ir Por ir A A pasar Frente a un cajón Donde está El mejor futbolista De la historia Donde Gracias 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 a Banfield Gracias a A la vida Que lo pude conocer Le pude dar la mano Y Tal vez Es poco comparado Con lo que otros tuvieron Pero para mí Es Es enorme Porque A Maradona No lo viví Como futbolista Uno Estudia Y Ve videos Desde que Es chico Y sabe Quién es Maradona Prácticamente Desde que Tiene noción Sabía quién es Maradona Y Y ahora Saber que no está Pensar que en un futuro Con hijos o nietos Poder contarle ¿No? Yo Lo toqué a Maradona Yo sé Lo vi a Maradona en persona Yo Compartí algo Tengo algo de Maradona Y Y es algo que Que me encanta Es algo que Que Está en uno de los De las cosas Más guardadas en mí Y Tal vez no a todo el mundo Le Le importe tanto O le choque tanto Pero la mayoría Que Que ama Que ama El fútbol Ama Maradona Con todo lo que es Ama Maradona Porque Maradona es todo Y Y Se nos fue Se nos fue De 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 acá Quién sabe Dónde está Dónde está ahora Que es Que es de él ¿No? Pero El Diego ya no está Y ahora abro la mesa Con mis compañeros Que gracias Por suerte Son tan maradonianos Como yo Así que Juanma Marcelo Digan lo que quieran Sí Comparto En todo Con vos Ya lo sabés Lo estuvimos charlando Todo el día Desde ayer Desde el momento De la noticia Que Como decís vos Nadie se la esperaba O no por ahora No en este momento O era Tal vez como siempre Lo vimos Que lo queríamos Inmortal A una persona Que es como todos Y Y vuelvo a repetir No pensábamos Que era tan pronto Cuando nos iba a dejar Yo quiero creer Y Y voy a seguir sosteniendo Que él no se fue Que él está Lo voy a Recordar siempre así Y A mí lo que más me conmueve Es La gente como nosotros De nuestra edad Contemporáneos A nosotros Que lo queremos Que lo Lo amamos Que lo lloramos Todo el día Que vemos Vídeos Vemos fotos Vemos los momentos Vemos el minuto a minuto Y lloramos Se nos caen las lágrimas Y no lo vimos No lo vivimos No No fuimos No vimos nada de él Vimos solamente Vídeos Imágenes Que nos mostraron Que gracias a Dios Agradezco a mi papá Por hacerme querer A Maradona Hacerme sentirlo Y es argentino Y yo creo que eso es Lo que Lo que amamos Y lo que nos representó Durante todo su tiempo Desde Desde su nacimiento Hasta hoy Y Y queda Recordarlo Ya no estará físicamente Pero Pero Maradona Diego es Es todo Diego es el fútbol Diego es Argentina Diego Diego es amor Diego es pasión Diego es garra Diego es Es Las lágrimas De mi viejo hoy Que son mis lágrimas también El ídolo de mi viejo El ídolo de muchos Aquel Nene Que tenemos esa imagen Nene pobre En la infancia Que Que llegó a todo Llegó a la fama Llegó a la cima Y que muchas veces No supo qué hacer Con tanta fama Yo creo que Se lo juzga La gente Que no lo quiere O que no le O que no le gusta Que no comparte Su Su vida Y yo creo que Como todos ¿No? Quien es el que está Libre de pecado Acá Pero bueno El Diego es así Fue así Se lo va a recorrer siempre Como el más grande Y estoy seguro Que Que muere Quien se olvida ¿No? Y nosotros no lo vamos A olvidar nunca Muchas veces Repitiendo lo que estaba Diciendo antes El Diego llegó a la fama Llegó a todo Y yo creo que Con todos sus Sus malos hábitos Sus problemas Sus cosas feas ¿Cuántas veces Él habrá querido ser Solamente el Diego ¿No? El pequeño Diego Que 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 quería llegar A jugar un mundial Que quería llegar Arriba Y no Y no ser Maradona Pero Pero la vida Lo llevó a hacer eso Y Y hoy en día Como decís vos No creo que no esté Más para hablar Como estaba rodeado Si es que estaba solo Yo creo que solo No estaba Yo creo que Estuvo con todos nosotros Ya hace un año Desde que llegó A la Argentina Que se instaló Que fue el técnico De gimnasia Hasta la actualidad Y como dije antes No lo conocí No No tuve la oportunidad De vivirlo Pero yo Estoy Lo quiero como si Fuese un familiar mío Y eso me deja Más que tranquilo Si lo tuve La oportunidad De verlo cerca No tocarlo Como tuviste vos Y la verdad Que agradezco A Banfield A solo Banfield Por tener la posibilidad De ver a Maradona A unos pocos metros No tuve la posibilidad De estar ahí Pero Pero lo vi Lo vi Y eso me deja Más que tranquilo Y bueno Será un programa Raro Distinto Pero creo que lo merece Y Y bueno A recordarlo Como él lo fue Como él quisiera Y Y lo dejo a Marce Porque Porque cuesta un poco hablar Si puedo Buenas noches A todos Yo la primera vez Que escuché Hablar de Maradona Tenía 13 años Uruguay Había quedado Eliminado Para el mundial De Argentina 78 Y la mayor frustración Mía Era que Diego Había quedado Eliminado De la lista Para participar En ese mundial Hace 43 años Que Diego Estaba En mi cabeza En mi corazón Y Perdón Pero Es muy fuerte Sí Marce No estás solo No No estás solo Para nada Y sé que Sé que te cuesta Lo venimos hablando Y Y Tomate tu tiempo No No estás obligado A nada Y Que Es increíble ¿No? Es increíble Porque Como nos causa A nosotros Como le causa A Marcelo Que Que lo vivió Más tiempo Como Le causa El mundo ¿No? El mundo Está hablando De Diego Armando Maradona El mundo Lo está despidiendo Una persona Que Que demuestra El sueño Que tienen Tantos chicos Tantas personas Tantos Tantos chicos Que ahora están Ahora están En nuestras Juveniles Que sueñan Con 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 salvar Su familia Que sueñan Con Con Patear una pelota Para Para Tener la gloria Y Y Mucho de eso Se lo debemos A Diego Porque Como Como dicen Sus compañeros de selección Sus íntimos amigos Y como Lo dice cualquier amante Del fútbol Diego llevó El potrero argentino A lo más alto En la gloria eterna Porque Diego Armando Maradona Puede ser muchas cosas Pero Es el más grande De la historia Y Y Lo va a hacer para siempre Porque Diego Es eterno Es 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 inmortal Es inmortal El legado que deja Y Y Hay tantas cosas Que 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 duelen ver Tal vez Que Que siempre Por lo menos Yo Prefiero quedarme Con 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 la gambeta Mágica que tenía Con Con Lo que me Hace vivir a mí Como Como fanático De fútbol Porque trasciende Cualquier color Y Y es Es la bandera Argentina Flameando Porque Es Es todo Es todo Es increíble Que Que un jugador Cauce eso Yo Estoy viviendo Gracias a la vida Estoy viviendo A Lionel Messi Que Que Espero Que 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 Llega A la máxima Gloria Con el Seleccionado Y Y Aún así Es increíble Que Que digo Trascienda Trascienda Tantas generaciones Mis hermanos Mis hermanos Más chicos Muchos más chicos Que yo Aún en primario Saben quién es Maradona Y Y Son amantes del fútbol Y Les duele la muerte De Maradona Y Es increíble Que Que pase eso Con Con un jugador Que 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 Estuvo en Argentina En Boca Estuvo lejos De 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 Nuestro club Y aún así Todo el mundo Todo el mundo lo ama No importa los colores Y creo que Uno Tengo acá en la computadora Todas las fotos De 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 puedo creer creo que uno uno cuando se iba a dormir quería dormir y ya está ya está abrir los ojos y que esto no sea no sea real no que haya sido un mal sueño y tal vez personalmente quise dormir no pude y dije acá ya está no no voy a dormir no no voy a estar es no no puedo dejar pensar en otra cosa desde que me enteré voy a voy allá voy a donde sé que está donde sé que hay gente que se siente como yo donde había un clima que no era el de hoy a la tarde era un clima un clima realmente de amor y de pasión por el fútbol y por la bandera y por él no y después ver lo que pasó la tarde a mí personalmente me me puso triste por el hecho de que cuando se va el ídolo máximo no no se puede disfrutar pasan estas cosas y es todo ya en un momento entra todo lo de atrás no todo el trasfondo todo el trasfondo político donde todo el trasfondo de los arreglos y realmente estoy contenta porque pude disfrutar una noche que tal vez no dormí pero la disfruté con con gente que 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 sentía lo que lo que yo no gente que que siente este amor y y no importa el sueño no importa nada porque era un clima de todos para el mismo lado y un hace un montón no me pasaba así que me quiero quedar con eso en este día en este día tan feo el día de ayer también me quiero quedar con el con esa con esa despedida por lo menos personal y y nada el río es eterno siempre va a estar uno nunca se va a olvidar cada uno tendrá sus recuerdos más queridos cada uno tendrá sus experiencias más queridas y a veces lágrimas más a veces lágrimas menos pero pero siempre está ahí y hay que hay que recordarlo así cada cada uno lo siente a su manera cada uno pasa los duelos a su manera pero pero creo que todos perdimos a un ser querido que genera sangre no a un familiar que que queda por por bandera y y es increíble el no importa el rango de edad es increíble que que viejos jóvenes adultos todos todos sentimos igual y fue una expedida que que lo dejó en lo más alto no no sé si vieron un poco lo que fue el partido del napoli es increíble las imágenes las postales que eso dejó los tanos como estaban realmente me sentí tan o me sentí tan o lo sentía yo de argentinos no sé muchachos de no sé qué más agregar porque no ya casi como que las palabras no alcanzan a veces sobran siempre va a estar con nosotros y siempre siempre lo vamos a recordar yo creo que acá estamos viendo las imágenes del año pasado cuando él llegó al país para hacerse cargo de gimnasia y quiero recordarlo con esa imagen con este último año que lo homenajearon en todos los estadios en todos lados donde él estuvo se sintió amado lloró disfrutó y eso creo que es lo más lindo saber que el diego estuvo en el país estuvo con nosotros cerca también se me viene a la cabeza el día que visitó el lencho estuvo con julio y julio le dijo el fútbol te da vida y creo que que el maradona y el fútbol era era la vida era todo será recordado sí yo lo yo vuelvo a repetir ver a maradona y no haberlo vivido es algo que me pone triste pero sentirlo como que lo haya vivido es lo que me deja tranquilo veo a maradona y veo todo lo que me contó mi viejo desde chico lo que me mostró lo que me hizo quererlo y la maradona y y yo creo que eso no se va a borrar nunca y estoy tranquilo lo que sé que lo transmitirán todos de generación en generación no va a ser nunca olvidado no hay nacionalidad en este momento no hay camiseta no hay nada es maradona y todos somos hinchas de maradona es tristísimo porque yo como decís vos todavía no caigo no 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 quiero caer lo lo pienso y digo no es verdad el digo tiene que admitir una vez más y salir de esta pero no es así ya no no es que no está no está físicamente va a estar siempre pero hace un par de semanas cuando tuvo los problemas que lo internaron decíamos bueno el digo va a salir de esta como salió de todas pero pero no cuando leí la noticia estaba en el trabajo y llenaba no puede ser y uno cree que es inmortal de maradona es hablar de maradona y es inmortal no el digo va a estar siempre pero pero no 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 va a estar no 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 veremos la sonrisa de él con la pelota era simplemente para los que amamos el fútbol era todo me hace feliz que por lo menos estaba acá no que que recorrió casi todos los estadios de del país y creo que casi todos lo amanecer antes de tuvo hinchada tuvo despedidas con hinchada tuvo ahí justo están pasando fotos es es hermoso realmente tuvo tuvo la despedida de todas las hinchadas y ahí se notaba no ya que el color no importa es el diego después no importa si sos de rivers y sos de lanús si sos de boca si sos de vanfils y soy de argentino no importa es el diego y y que hubiera demostrado esas veces que hubiera demostrado hoy es no creo que hizo bien hizo bien a todo el mundo no y después están si están están no están esos las moscas que lo rodearon toda la vida creo que por eso también uno se pone a pensar que el indio que difícil era hacer maradona porque tenés todo y a la vez tal vez no tenés nada sí y cómo se lo vio cada vez un poco más alejado de las personas que hoy hoy estuvieron del minuto cero organizando todo uno se puso a ver todo no todo lo que había desde el diego las entrevistas de sus mejores momentos sus peores y él decía como que cuando que cuando muera le gustaría que claudia lo siga amando y creo que hoy tal vez se demostró y espero que lo sienta esté como esté esté donde esté espero que haya sentido que sí que el amor estuvo desde claudia desde sus hijas hasta todos nosotros que estuvimos afuera de la casa de los que lo alentaron en todos lados desde los que fuimos de dorados que fuimos de del equipo de dubai creo que todos nos hacía ver la segunda edición de méxico a la medianoche increíble increíble y creo que todos todos alentamos por el mismo lado no importa creo que cuando se anunció que venía gimnasia quien no quería ser un poco socio de gimnasia que le vaya bien tanta gente que se hizo socio de gimnasia eso es eso es maradona no eso y mucho más maradona es la gente en italia aún festejando y cantando es los máximos ídolos del fútbol halagándolo y extrañándolo eso es maradona si el mundo no es lo que sale en intrusos o lo que te cuenta jorge real o que lo que te decía oliva en un programa de chimento eso no es maradona y eso no es el legado de maradona lo que la gente busca también maradona no es un técnico entrando con un parche y pf y teniendo todos atrás eso no es eso no es maradona maradona es maradona es mucho más el sueño el sueño del pibe el sueño de todos los chicos que es eso y creo que eso nos tenemos que quedar los verdaderos maradonianos y los verdaderos fanáticos del fútbol porque es esa es la pasión que queremos y no 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 lo que se dice en redes sociales cuentas que no tienen ni su verdadero nombre o lo que se puede decir en cualquier programa peorro de televisión eso no 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 es no es Diego Armando Maradona y me quedo tranquilo que lo sabemos no me quedo tranquilo que nosotros lo sabemos y por lo menos la mayoría también y no 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 y los que importan que lo sepan que somos nosotros así que como espero que ese sea el mensaje ese sea el legado y marce si querés agregar algo más es tu momento y desde nuestro lugar es lo que lo que queríamos hacer y respetar un poco su recuerdo y su memoria y si me sale creo que la síntesis la dijo el negro Fontana Rosa cuando dijo no me importa lo que hiciste con tu vida solo me importa lo que hiciste con la mía nada más Gerardo sacanos de acá un poquito y ya seguimos con todo con todo lo que es este programa solo Anfield que lo narró así en directo ahí lo tiene Marabona lo marcan dos piso la peruta Marabona arranca por la brecha el genio del fútbol mundial y es el tentario tocar por la borrucha que siempre Marabona Genio, 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 ta, 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 ta ¡Gol! 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 ¡Gracias a Dios por el fútbol y por marabona, por esas lágrimas, por este argentinador y blanqueo rosero! ¡Siempre la verdad y la mejor información! 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Créditos PYME, tarjeta alimentar, precios cuidados, ATP, renegociación de la deuda. Argentina Hace, IFE, Tasa Cero, Procrear, 12 hospitales modulares, lanzamientos AOCOM 1B, programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro, ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Desde la Patagonia Argentina hasta el sur de Buenos Aires. Chocolates Franton. Chocolatería con más de 15 años de calidad. Chocolates Franton. Acompañando al medio que cubre el 70% del sur. Chocolatería Franton. Puedes hacer tus pedidos por el Instagram. Franton Chocolates. O por mail. Pedidos franton arroba gmail punto com. Para más información ingresar a franton punto com punto ar. La cucha de las mascotas. Alimentos para perros, gatos, aves, conejos. Accesorios, calidad y precio. Envíos a domicilio. Frías 4390 Casi La Rioja. San José. Partido de Almirante Brown. Búscanos en Facebook e Instagram como La Cucha de las Mascotas. Info por WhatsApp. 11 32 34 28 09 Somos el 70% del sur. Somos Solo Banfe. Seguimos, seguimos en Solo Banfe. El radio ya son las 20 casi 35 de la noche y bueno, hay que seguir, hay que seguir porque también hay que recordarlo por lo que era su pasión, que es el fútbol. Así que quiero meterme un poco en nuestra pasión, en su pasión, que es el fútbol y sobre todo en Manfield porque esto pasó, cambió todo. Y en la copa que pasó a llamarse Copa Diego Maradona. La Copa Diego Maradona. Que bueno. Son detalles que... Sí, todo es bienvenido, creo que todo simboliza y todo es un poco de amor. Así que todo creo que me parece que está bien. Y también con el duelo, con los días de duelo, se postergó la primera jornada de la fecha 5. Así que por esto teníamos programado jugar mañana, 7 y 20, ¿no? 7 y 20 de la tarde y vamos a terminar jugando el sábado. El sábado 21 a 30 horas. El sábado 28 de noviembre a las 21 a 30 horas en Mendoza. Se viene una fecha de sábado completa. Sí, todos los partidos de viernes se postergaron para el sábado. Los demás partidos quedan todos iguales, así que el sábado va a haber bastante fútbol. Va a haber mucho fútbol, van a estar los minutos de silencio, van a estar las cintas negras. Y nada, me parece a mí que todo... No sé, uno tal vez piensa, se debería jugar. ¿Por qué no recordarlo jugando también, no? Me parece a mí que todas las posturas pueden ser bienvenidas. Todo es opinable en esta vida, así que... Si se tiene que jugar o no, al fin y al cabo lo deciden las autoridades. Así que si se tiene que jugar, así estaremos. Sí, yo creo que no hay mejor forma de recordarlo que jugando y saliendo un poco adelante. Marce. Sí, creo que la mejor forma es recordarlo jugando. Claro. Nosotros que veníamos de unos días tristes, porque nos había pasado de todo. Sí. Porque habíamos perdido con River, porque habíamos perdido por unas semanas a Cuero. Capaz que no lo perdemos a Mauricio, a Arboleda, porque todavía está... No, no, por suerte no lo perdimos. Pero sí, realmente veníamos de un viernes negro, ¿no? Fue un viernes complicado. No tanto. Sí, no tanto. Yo creo que... No, no, porque... Sí, sí, digan, digan. Yo confirmo lo que les había dicho. Mi felicidad, aún en la tristeza porque se perdió, mi felicidad es que el equipo en ningún momento dejó de jugar, en ningún momento dejó de ser protagonista, en ningún momento perdió el orden, en ningún momento apuntó al pelotazo, en ningún momento hasta la última jugada llegó con proyección de gol. Así que, la tristeza por perder, pero... Sí, son los puntos, más que nada. La entereza por mantener un estilo. No, pero a mí, creo que te lo dije a vos, Juan, que estamos en la cancha, lo que más me dolió, más que el resultado, fue lo que nos pasó. Fue increíble lo que nos pasó, que... Y más que nada por la gravedad, ¿no? Ni siquiera por el hecho de que tenga que salir en el momento, pero la preocupación que se vivió, el grito desgarrador que pegó Mauricio Cuero, la salida de Arbolea, todo antes del entretiempo... Sí, sí, el penal errado. El penal errado, que eso ya hasta va hasta un poco a lo deportivo. Sí, bueno, pero son... Sí, la podés cerrar, te bajan un poco la autoestima, sí, y te la bajan. Pero es una sumatoria capaz que hay cosas con las lesiones que... A eso iba con tal vez un viernes negro, porque nos pasó todo mal, cuando la actitud nunca, en ningún momento se perdió. Me parece a mí que estuvimos, aparte de empatar a nada, porque el Beto se ilusió. Otra vez Galopo llegando de cabeza, increíble. No entró esa pelota porque el Beto dijo que no, y tal vez eso también es un poco, para mí, es un poco la ley del ex, ¿no? Pero tal vez cuando es nueve te la manda a guardar, y cuando es arquero te saca un gol que tal vez te lo saca Armani, que tal vez te lo saca Andrata, tal vez te lo saca Mauri, y Beto que venía a ser suplente, que venía con un par de minutos, te saca esa pelota y demuestra también por qué es el arquero suplente de River, ¿no? Y también, nada, son cosas que pasan en el fútbol, pero después la salida del estadio, que esperábamos a los jugadores para ver cómo salían, y pese a la derrota, había un bajón, o sea, tal vez una tristeza más por también lo que pasó, por cómo fue el contexto del partido, cómo salió Arboleda con un cuello ortopédico, con un huevo gigante del lado izquierdo del cuello, que no lo dejaba ni mover, no podía ni mirar para la izquierda, y después también cómo salió rengueando prácticamente en una pierna. Sí, no podía caminar. Realmente creo que eso fue lo que más dolió, ¿no? No me importa perder, menos ante River, realmente no me importa. Y aparte de perder cómo se perdió, porque yo creo que River no fue superior a Banfield. En ningún momento. En ningún momento, sí capaz que tuvo mala pelota, pero es lo que juega River, y no lastimó a Banfield como para decir, merecía ganar, yo creo que no, Banfield llegó por su forma, como decía Marce, no desesperado, mantuvo su idea, su juego, tuvo sus ocasiones. Tuvo también tal vez puntos muy bajos, pero bueno que venían también de jugar muy buenos partidos, porque por algo seguimos, por algo seguimos punteros. Hubo ocasiones claras que creo que los goles donde no se hacen en un arco, se hacen en el otro, ni bien comienza el segundo tiempo, que Banfield arranca con otra actitud nuevamente, como partido como... Casi lo metían los segundos. Sí, tuvo la de Coronel, y hubo varias, pero creo que fue, bueno, es fútbol, se gana, se pierde, y eso es lo que nos deja tranquilos también, que no fue el decir, bueno, River fue superior, ahora Banfield jugó mal, no, no fue así, y ya está, Banfield sigue puntero con los mismos puntos que River, quedan dos fechas, hay que asegurar una victoria, y ya estás tranquilo. Sí, también ya los dramáticos del fútbol dan descartado el esquema, dan descartado la idea, espacio, espacio, escuela, ¿no? No está todo perdido, muchachos, jugamos bien. ¿Perdimos? Sí, perdimos, jugamos bien, venimos punteros, venimos de ganarle la primera fecha a River, o sea, son partidos de vuelta, el rival también aprende, y tal vez aprendió bastante bien River, comparado a lo que puede tal vez aprender Godoy Cruz, o Rosario Central, realmente actuó muy bien, e igualmente en el partido Cuero estaba haciendo lo que quería. Estaba haciendo diferencia por la derecha, y la verdad que el momento del grito, del pique corto, y el grito que se escuchó en todos lados, creo que hasta en la televisión se escuchó, fue como una tristeza en ese momento, y verlo ahí dijimos, no, se desgarró. Y ahí entra también, muchachos, cómo anduvo el salero toda la semana pasada, fue increíble, así que, qué sé yo, uno es un poco también creer, otro no, uno creerá menos, otro creerá más, pero bueno, lamentablemente, a Mauri Cuero lo vamos a perder hasta la zona que siga, sea la zona complementaria, la zona de campeonato, a Mauricio Cuero, no, bueno, sí, yo también imagino, pero, no, no, yo soy recontra positivo, pero a mí no me gusta, tampoco me gusta decir los resultados, pero sí, todos creo que ya sabemos lo que va a pasar, y nada, ahí lo vamos a recuperar, tal vez no en la primera fecha, porque creo que también no estamos desesperados, tenemos con qué aguantar, ¿no? Con qué soportar su ausencia, por suerte Arboleda está bien, está disponible, va a ser el arquero titular mañana, perdón, pasado mañana, ante Godoy Cruz en Mendoza, y también el equipo es más o menos el mismo, no hay muchos, no hay grandes cambios, me parece que tenemos un cambio obligado, sí, claramente hay un cambio obligado, que es la salida de Cuero, pero, ¿te entra Álvarez o te entra Ursi? Sí, hoy, hoy, entra Juan, si jugamos hoy, entra Juan, de acá al sábado, ¿puede cambiar? Sí, estamos entrenando ahora en la cancha de... Independiente de Real de Mendoza, sí, exacto, sí, yo creo que hoy, como decís vos, hoy entra Juan, y también es el primer cambio, creo que es el jugador... Un poco respalda también, porque era el primer cambio, que hoy entra de titular. Sí, yo creo que la idea de Zaginetti es que juegue Álvarez, veremos el entrenamiento de hoy y mañana si hay algún cambio, pero creo que los 11 van a salir de memoria con el cambio de Álvarez y Cuero. Sí, sí, comparto, no sé si ustedes manejan otra información, pero sí, el 11 sería ese, entraría Álvarez por Mauricio Cuero, y después se mantiene el equipo, vuelve Mati González a los concentrados, con la salida de Cuero, y después se mantiene todo igual, no hay sorpresas, ya están todos allá, están llegando al hotel en este momento, están terminando de entrenar, ahora tienen el baño, que entregar la ropa, es toda la novela que tienen los futbolistas post-entrenamiento, sobre todo seguimos en pandemia, con todos los protocolos, con todos los cuidados que hay que tener, pero también, bueno, tenemos tal vez un dato de color llamativo, que puede ser el árbitro, un árbitro que va a estrenar. De gusta con Banfield, digamos, o sea, primer partido, vamos a estrenarlo como primera vez, primera vez de Lucas Comezaña, será el árbitro del partido del sábado. Sí, después están, creo que son hermanos los dos asistentes, y son José Castelli y Maximiliano Castelli, el cuarto árbitro va a ser Luciano Julio. Vienen del ascenso, sobre todo el árbitro principal, Lucas Comezaña, y es un árbitro que tal vez, tiene ya su carpetita atrás, así que esperemos que se pueda jugar al fútbol, realmente que es lo que queremos, nunca pedimos nada, pero tampoco queremos que nos quiten nada. A toro viene bien todo. Y la verdad que sí, tal vez uno se ha asustado un poquito más en el partido anterior, pero no hubo, te cobra un penal a favor, ya eso es algo, da que hablar. Fue penal igual, era como que no cobrarlo. Fue claro penal, pero bueno, no sé si estuviste viendo, o si vieron Marce, la Copa Libertadores, lo que le robaron a Racing, porque literalmente fue un robo, es increíble que pase en una competencia con VAR. Tanto se habla del VAR, que VAR sí, que VAR no, es increíble que sigan pasando esas cosas, y ya ni siquiera es del fútbol argentino, es el fútbol de Comegoli, y también mundial, porque en Europa también pasan estas cosas, tal vez vemos más cuando es un partido relevante, pero sigue pasando como lo que le pasó a Racing, que es increíble. El VAR, sí, el VAR que ya se está probando en Argentina para poder estar en el próximo tiempo. Yo creo que igual lo voy a sostener siempre, no es el tema del VAR, el VAR es una herramienta que viene para ayudar, el tema es cómo la manejan, en la Comegol siempre fue todo medio sucio. Y el partido Argentina-Brasil de la última Copa fue, veo, transparente, la obscenidad del VAR, pero siempre hay una persona atrás. El tema es ese, claro, después la tecnología la manejan las personas, y depende del... El error humano va a estar. El interés de esa persona para usar esa tecnología es lo que se va a ver en los resultados. Ojalá que sea para mejor, pero por experiencias es difícil pensarlo. Marce, ¿te gusta jugar con un equipo ya eliminado? Porque, digamos, el Mecordó y Cruz está eliminado, después va a jugar la zona complementaria, pero digamos es un torneo aparte. Hoy está eliminado y es el único eliminado del grupo. ¿Te gusta jugar un partido así o considerás que puede llegar a ser más difícil? Me gusta este Banfield, independientemente de los rivales. No le tenía miedo a River, a pesar de que perdimos, y no le tenía miedo a Rosario, aunque sabía que era un partido difícil. Me gusta como... Bueno, lo dijo, ¿se acuerdan Rivas? Que Banfield iba a ser un equipo protagonista. En cuatro partidos está claramente demostrado. Si no quieren contar los amistosos, en cuatro partidos, Banfield fue protagonista. Nadie lo pasó por arriba, ni siquiera River lo pasó por arriba. Uno de los mejores equipos de América, o el mejor equipo de América, por su funcionamiento y su larga data como equipo, nos hizo un primer tiempo con línea de cinco. Así que se imaginan que Banfield es protagonista. Así que no es que no le tengo miedo, lo respeto... No, como a todos, como a todos. Claro. Lo respeto como a todos, porque además yo te dije que siempre iba a ser muy difícil para este Banfield jugar con equipos que corten. Tal cual. Y Godoy Cruz es un clásico equipo cortador de juego de toda su vida. Y es más, pensando un poquito rápido en esta Copa, no sé cuántos goles le hicieron realmente a Godoy Cruz, porque nosotros ganamos por un gol. Creo que no lo goleó tampoco ni Rosario Central. Cinco goles en contra. Y con River creo que le marcaron la diferencia. Si mal no recuerdo, estoy pensando un poco así sobre arriba, de memoria, pero digamos como que en el desarrollo del partido costó, costó marcarlo, costó llegarle un poco más. Por lo menos nos pasó en el Lencho, que marcamos de pelota parada, y después también había pasado en otro encuentro. Entonces, ser un rival que te corta, que no podés jugar al fútbol como estamos jugando con la idea, cuesta más en el desarrollo. Pero sí, yo nos veo bien parados y seguimos igual. No es que es el fin del mundo. Ayudame exactamente igual. Pero creo que River tiene la misma cantidad de goles en contra que Godoy Cruz. River tiene cuatro. Cuatro River, cinco Banfield, cinco Godoy Cruz y siete Rosario Central. Pero sí, como decías vos, con Godoy Cruz creo que fue el partido más complejo, que más difícil se le hizo a Banfield. y fue una victoria. Y después con River fue una derrota. Creo que es para destacar el equipo, el juego, la idea, como decía Marcelo. El resultado después va a ir llegando. Puede haber partidos perdidos, esperemos que no tantos, pero puede haber, si no hay que preocuparse. No, claro, claro, si no hay que, algo está fallando, pero creo yo que, con la idea que teníamos, con la idea que tenemos, estamos bien, porque se va a notar lo mismo. Hay que ver cómo se, cómo se implementa ahora, ahora Juan, porque es la primera vez que no vamos a repetir los once, desde que arrancamos. Las tres primeras fechas, no, perdón, las cuatro primeras fechas repetimos los mismos once, ya era el once de memoria y ahora cambia un nombre, pero tal vez no tiene la explosión que tiene Cuero, o tal vez no se lleva también con Coronel como Cuero, o va a variar un poco más como por la barra y por las bandas. Claro, no tiene los minutos en cancha, como tenían Cuero y Coronel, pero es otro tipo de jugador. A mí me gusta. Son más sacrificados, sí. Lo dijo la otra vez Marcelo, es un soldado que te va a la guerra siempre. Sí, no te deja en gamba nunca. Y me parece a mí que es una gran oportunidad que tiene y esperemos que se le dé a cualquiera, ¿no? Yo que, o sea, si tiene que meter el gol de cabeza a Arboleda que lo meta, pero me parece a mí que todos los chicos están bien, Galopo está en un gran momento, Martín también, tal vez, tal vez el River lo marcó muy bien en el último partido. Me parece que no lo dejaron jugar a lo que estaba jugando e igual fue desequilibrante, ¿no? Porque se sacó un par, tuvo... Es para destacar... ¿Cómo atacó por el centro de la cancha? Muy bien. Es para destacar el físico de muchos jugadores de Banfield. Coronel, se notaba mucho, eran, iba a minuto 80 y seguía corriendo y seguía sacándose jugadores de encima con la velocidad, el estado de Bravo, el estado del Corcho. ¿Cómo está...? Creo que lo hablamos la semana pasada, ¿cómo que lo iba a recuperar? ¿El Corcho? No, no, a Claudio. Sí, Bravo, pero es un jugador de selección. Pero, pero como la jugada, la jugada que no quise entrar porque no era... También. ¿Cómo jugó, cómo fue esa jugada? Era un golazo, era un golazo con todas las letras y realmente, creo que lo mencioné jueves pasado, si mal no recuerdo, Archul lo tenía que recuperar y lo está recuperando, ¿no? Pese que tal vez su partida está cada vez más cerca. Sí, bueno, hay que aprovechar. Hay que disfrutarlo y me pondría muy feliz que se vaya hasta en su mejor momento porque se lo merece y porque la luchó mucho como todos los chicos que están ahora o que estuvieron, todos los que están. Me parece a mí que si se va en gran nivel, como también quiero que lo recupere a Ursi porque realmente jugó muy mal, tenía a través una gran oportunidad que no pudo aprovechar, pero igual eso no le quita el jugadorazo que es. No, no. Es lo que yo mencioné la semana pasada. Tal vez chocarte, chocarte, pegártela, sirve para después levantarte y volver con todo, ¿no? Porque me parece a mí que Agustín no está podiendo aprovechar sus minutos, tal vez el último partido, creo que todos, todos pensamos en traburse y mete un gol. Creo que a ninguno no se le ocurrió esa idea también son las ganas de todos de que Agustín pueda y ni me imagino las ganas que debe tener él. Pueda sacarse esa mufa. Deben ser unas ganas terribles las que tiene, pero no se le está dando y me parece a mí que el trabajo también que tiene el cuerpo técnico en este caso es apoyarlo, ayudarlo y cuando se le dé la ocasión en la oportunidad que le den va a crecer, va a ser abismal la defensiva, va a ser de un minuto a otro. Entonces Agustín tiene mucho y tal vez también siempre que suene un poquito más, un poquito menos hay que ver cómo le juega cada persona, pero recuperarlo es muy importante y lo que puede llegar a aportar va a ser determinante para el futuro y para lo que nos queda. Así que esperemos que se logre, que se logre porque él más que nadie debe querer jugar bien y nosotros queremos disfrutarlo como a todos. Aparte en un momento era Agustín era saber que Ursi se iba en cualquier momento y no contabas más con él y era como una pérdida grosa para el equipo y ahora tenerlo, saber que contás con él creo que está en el archu y en el cuerpo técnico en poder devolverle esa confianza que él tenía y que que hacía para sacar la diferencia que sacaba, es un jugador con mucho potencial es un pibe que va a tener un futuro enorme y puede tener momentos malos obvio como todos los jugadores y puede estar pasando por uno de ellos pero creo que está ahora en el cuerpo técnico en lograr sacar esa levantar esa confianza y que después con minutos los partidos buenos vengan solos. Marcelo, si querés agregar algo y de paso tenemos tenemos tu columna que va a estar publicada en nuestra web como todas las semanas y si querés aprovechar también para promocionarla. Lo último con respecto a esto es que en el primer partido que íbamos a jugar contra Vélez que se suspendió y que terminamos jugando titulares contra suplentes Juan Álvarez era titular ya caducó así que puedo decir que lo vi en ese partido fue titular después entró en el segundo fueron dos tiempos creo que de 35 minutos después entró Cuero en el segundo tiempo por Juan pero así que Juan yo lo veo bien este ya y ya no me preocupa que las críticas este malintencionadas porque son malintencionadas de la de los hinchas este porque ya han demostrado que son malintencionadas así que yo lo veo bien y le tengo confianza la columna este otra década de de Banfield ahora voy por la cuarta entre 1926 y 1935 saben que fue una década difícil para Banfield que raro es decir como los 125 años como las 12 décadas y media luchadas este totalmente pero te la resumo en tres cosas porque no queda más tiempo este perdimos a mi entender al hombre más importante en la historia de Banfield de los 125 años perdimos a George Barton que falleció en 1928 que fue presidente por más de 20 años que fue de los fundadores fue el primer vicepresidente digo que fue el más importante porque todo lo que pasó después Mourinho Sola Garrafa el título del 20 el título del 2009 todo fue posible porque antes existió George Barton y lo perdimos y después porque Barton tenía una idea que el el fútbol era amateur y por amor de la camiseta y que había que jugar al fútbol siempre este en esos años en los primeros años de en los finales de los años 20 y los primeros años de los años 30 empezó un primero empezó un profesionalismo este bajo cuerda y después se profesionalizó el fútbol argentino y Banfield no quiso en el en los inicios estar en esa en esa era y demoró en integrarse al a la y en el 1935 este empieza la vamos a decir la actual AFA en la que y ahí no nos agregamos pero ya te digo después lo escribo todo en la en la web va a estar todo en solobanfield.com también les recuerdo en nuestras redes sociales que son arroba solobanfield ok nuestro instagram arroba solobanfield nuestro twitter y les agradezco a los que estuvieron del otro lado les agradezco a ustedes muchachos a Gerardo a Javier porque no fue un programa más no fue un programa fácil no fue un día fácil y me parece que ya lo que queda este año nunca va a ser fácil así que les doy las gracias por acompañarme en esto en esta aventura por acompañarme en este día y les doy las gracias a la vida por hacerme argentino por ser de la misma patria que tantos próceres y que y por ser argentino gracias a por Diego ¿no? por Diego Armando Maradona así que te amo Diego y los esperamos el próximo jueves a las 20 como siempre acá en Ecomedios chau chau chau